Etiquetar por nuestro color de piel, estatus social, por ser de otro país, pertenecer a un grupo étnico, indígena o religioso, es dividir a la sociedad y provocar discriminación racial. El racismo tiene como principal consecuencia la discriminación y desigualdad, ya sea social o institucional, y sus principales causas son derivadas del miedo, desconocimiento, causas socioeconómicas o de ideología. De esto y más nos platica en entrevista el doctor Tomás Pérez Bejo, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La historia de la mayor parte de la humanidad, incluida en la época actual, de manera consciente o inconsciente, parte de la idea de que existen razas distintas, algo que se acusó sobre todo en los dos últimos siglos, que digamos sería la época del nacimiento de lo que podríamos llamar, aunque parezca un contrasentido, el racismo científico, de que las personas son diferentes en función del color de su piel, porque básicamente eso es lo que estaría afirmando los planteamientos racistas. Pero son diferentes, y no solo son diferentes, que bueno, eso puede ser un problema prácticamente irrelevante, sino que son diferentes, pero hay unas con capacidades distintas que las otras. Entonces, a partir de ahí, en todo discurso racista, lo que está suyeciendo son elementos de discriminación. Si alguien que no tiene el color de mi piel es inferior a mí, por lo tanto, no tiene los mismos derechos que yo, eso es algo que vivimos en la vida cotidiana y en una ciudad como la Ciudad de México, vivimos todos los días, aunque no seamos conscientes de ello. Es decir, a una persona la tratan distinta cuando entra en una tienda, en función de cómo va vestida, obviamente, porque eso refleja un estatus social determinado, pero sobre todo con respecto al color de la piel, de lo cual no somos conscientes, pero yo creo que es una realidad cotidiana. Justo ahí es donde entran a lo mejor las otras problemáticas de las que le preguntaba, que justo es la discriminación o la desigualdad social que eso se da, pues en muchos países, no nada más en Estados Unidos o en México. Sí, sí, yo diría que eso forma parte del sustrato profundo de la cultura de la mayor parte de los países. Lo que ocurre, que con un discurso que es muy ambiguo, porque no es explícito, pero implícito. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si nosotros le preguntamos a, hacemos una encuesta en la calle, le preguntamos a las personas con las que encontremos, si ellos creen que los negros o los indígenas o los chinos, no sé lo que nos ocurra, son distintos y tienen capacidades distintas a personal de raza blanca, es posible que en estos momentos nos contestarían que no. Es decir, hay un cierto pudor a afirmar explícitamente una concepción racista del mundo. Pero se da consecuencias sociales e institucionales porque justo muchas leyes también, al beneficiar minorías o grupos específicos, pues también hay un tipo de discriminación. Sí, el nacionalismo sigue cruzando de un alto prestigio en muchos ambientes intelectuales y particularmente yo diría en el mundo latinoamericano y particularmente yo diría en el mundo mexicano. Es decir, hay un discurso nacionalista que es bueno. Es decir, lo resumiría de una forma muy sencilla. Ser racista es malo, pero ser nacionalista es bueno. Eso es algo que estamos viviendo todos continuamente. Y creo que algo muy importante es que la gente primero entienda qué es el racismo, cómo lo vivimos y justo qué se puede hacer para cambiarlo desde uno mismo. Yo ahí lo que le diría es, en principio hay algo que tenemos que ser conscientes de ello. El racismo, como le decía al principio, no es tanto una ideología como una forma de entender el mundo. Insisto, los problemas solo se resuelven si aceptamos que existen, porque si no aceptamos que existen directamente no tenemos nada que hacer con ello. A partir de ahí, pues a partir de ahí es un trabajo lento, arduo, en el cual tiene que participar el Estado, pero tiene que participar también la sociedad civil. Es un problema de educación, es un problema de cambio de valores, es un problema de cuestiones importantes de que nosotros mismos nos preguntemos hasta qué punto muchos de nuestras actitudes, pensamientos, no son una forma implícita de racismo. Y insistiría mucho, esto es un proceso que no vamos a resolver ni en cinco ni en diez años, pero que sí podemos ir poniendo las bases para intentar resolver. ¡Gracias!